Para nosotros es muy importante desde la facultad y sobre todo desde la universidad poder estar en este tipo de eventos fuera de la universidad. O sea, quizá lo mejor protocolarmente no es lo correcto, pero estar haciendo estos actos fuera nos permite afianzar vínculos, en este caso, con todos los actores del consejo y también institucionalmente es muy fortalecedor. La diplomatura en gestión pública local, ¿cuál es la importancia del tema? Desde la gestión, ¿por qué se ha fortalecido esta instancia y esta área de trabajo? Sí, esta es una idea y un proyecto que realmente se viene gestando hace varios años y que se pudo hacer realidad con este tipo de diplomatura enfocalizada a lo que es la gestión pública municipal. Y para nosotros es importante, también ha sido demandada, esto surge como una demanda del municipio y de otras instituciones públicas, o sea que para nosotros es muy valioso y muy certero poder estar satisfaciendo esos requerimientos del medio y de estas instituciones sobre todo. En ese sentido, ¿el perfil de los egresados es diverso? ¿Se vinculan directamente a esta área laboral de la gestión pública? Sí, es diverso pero la mayoría realmente son del área de la municipalidad, o sea que hacen gestión municipal, aunque hemos tenido otros de otras áreas, pero en realidad está más, no enfocado, sino se ha dado una lógica con los mismos alumnos que provienen de este sector. Por último, ¿cuál ha sido la devolución de los egresados, más allá de las cuestiones formales, en el día a día, cuál ha sido la devolución acerca de esta diplomatura? No, los egresados han tenido un desempeño, una participación muy buena, siempre con mucho, diríamos, entusiasmo e interés, han traído también, se nos ha permitido trabajar desde sus lugares de trabajo, sus experiencias, que eso es muy enriquecedor, no solamente para aquel que tiene un ámbito laboral en común, sino también para aquel que tiene otra mirada sobre ese tipo de trabajo.